Estamos cerrando estos dos días de trabajo, agradecerles a todos el acompañamiento que desde ayer a las 9.30 que arrancamos, fue un trabajo muy intenso en los distintos ejes, y ahora, bueno, llegó la hora del panel de cierre, el panel se denomina Economía y Género de la Investigación a la Comunicación de la Ciencia, y vamos a iniciar con la exposición de Andrea Delfino y Fernanda Pagura, que nos van a explicar un poco, contextualizar los temas que vamos a trabajar en el panel. Adelante, Andrea. Bueno, gracias Leila por la presentación, gracias a todos y todas por estar acá. Nosotras con Fer tomamos una decisión de generaciones, dijimos, las viejas vamos a participar poco y le vamos a dejar el lugar a los y las más jóvenes. Bueno, también tiene que ver, un poco la decisión tiene que ver que en nuestro grupo, por suerte, es un grupo que se han incorporado en el último tiempo, muchos jóvenes, jóvenes, chicas y chicos de la facultad, becarios, así que es un placer poder ir agrandando el grupo y tener nuevas generaciones trabajando el tema. Así que por eso decidimos también cederles a ellos y a ellas un poco la palabra. Con Fer, lo que vamos a hacer es un poco contextualizar el trabajo que venimos haciendo. En realidad el trabajo comenzó con un proyecto PAITI, que es una convocatoria especial que lanzó la universidad a fines del 2017 ya, sobre una línea de proyectos vinculadas a la perspectiva de género, ahí nosotros tuvimos un financiamiento para llevar un proyecto adelante, un proyecto de comunicación de la ciencia, que lo que intentó hacer un poco es abordar los temas que veníamos trabajando en investigación, pero poder sumarle una nueva pata al trabajo que era la de comunicación de la ciencia. El proyecto se llamó, se llama Inserciones Diversas, Problemas Comunes, un abordaje de la articulación entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en tres grupos de mujeres trabajadoras de la ciudad de Santa Fe. Entonces, básicamente el proyecto lo que tenía era dos objetivos, uno más vinculado a tareas de investigación propiamente y otro más vinculado a transformar esos hallazgos de investigación en dispositivos de comunicación de la ciencia. En ese sentido, nos habíamos propuesto, por un lado, describir los arreglos que tres grupos de mujeres trabajadoras de Santa Fe, que eran mujeres cooperativas de trabajo por un lado, científicas por otro, y mujeres trabajadoras de empresas de limpieza tercerizadas, llevaban a cabo, hacer un relevamiento de las prácticas, de las negociaciones, de las decisiones que tomaban estas mujeres para dar cuenta de esa articulación entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado que llevaban adelante. Y a partir de esos hallazgos de investigación, lo que intentamos hacer un poco es diseñar algunos dispositivos de comunicación que ya a lo largo del panel le vamos a ir presentando, que tuvieran como objetivo desnaturalizar las desigualdades de género para poder llevarlo a distintas organizaciones, esos dispositivos que actuarán como una especie de, nosotros le decimos un kit que tuviera distintas herramientas que se pudieran seguir trabajando estas problemáticas en el tiempo. Dos palabritas más y después le dejo el lugar a hacer, el proyecto se entronca en una discusión dentro de la perspectiva de los estudios del trabajo por un lado y de la economía feminista por otro, que discute la separación entre la esfera doméstica y la esfera pública. Es decir, desde siempre en la modernidad y de hecho en la economía, siempre la esfera doméstica y la esfera pública fueron pensadas como ámbitos que no tenían relación entre sí. Desde los últimos años, en las últimas décadas, fundamentalmente desde la década del 80 en adelante, viene siendo discutido esta escisión entre las esferas y viene siendo planteada desde distintas perspectivas desde la economía heterodoxa y desde la economía feminista, viene siendo planteada la articulación de las esferas. Es decir, cómo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados también tienen un valor económico y la necesidad de revalorizar ese valor que las actividades no monetarizadas o no mercantilizadas tienen en la economía. Y el rol central que esas actividades tienen, y las actividades de cuidado por un lado, es decir, de la reproducción intergeneracional de la fuerza de trabajo, y por el otro lado la reproducción directa física de la fuerza de trabajo en términos generacionales. Entonces, el proyecto parte justamente de esta noción que nosotros rescatamos de la economía, de la articulación de las esferas, con una mirada crítica a esa escisión que siempre la economía ortodoxa había abordado de la problemática laboral. Fer, te paso la palabra para que plantees un poquito la cuestión de cómo trabajamos, la cuestión metodológica. Buenas tardes nuevamente para algunas y para algunos que no había visto. Bien, la cuestión metodológica era todo un desafío, primero porque el gran grupo se subdividió en el grupo de creatives, comunicatives y creativas empíricas. Ahí teníamos todas mujeres. Cada equipo tenía a su cargo una tarea, y claramente utilizamos estrategias metodológicas cualitativas y a partir de entrevistas semiestructuradas. Sí fuimos buscando personas, informantes clave, todas mujeres de los sectores que mencionó Andrea, pero en realidad, como decimos, no era el objetivo generar conocimiento plenamente como en una investigación más clásica, sino sobre todo era reconocer las perspectivas de estas actrices, de estos sectores, que pudieran plantearnos o contarnos no solamente cómo resolvían esta articulación, sino y sobre todo las formas que nombraban esas resoluciones. Y acá traigo a colación una frase de Sara Mett que dice, estar todo lo cerca posible del mundo como sea posible, o sea, estar lo más cerca posible del mundo. En este sentido era una exigencia que el equipo creativo comunicativo nos ponía, porque necesitábamos los modos de nombrar, las frases que en algunos casos eran iguales, en otras resonaban, y que nos permitían pensar precisamente las piezas comunicacionales. Así que no era la saturación de categoría lo que nos movilizaba, sino era poder encontrar aquellas regularidades en términos de estos arreglos, aquellas diferencias en función del sector socioeconómico de pertenencia de estas mujeres, pero sobre todo retomar las formas en que nombraban el mundo para que puedan generar empatía, para que puedan reconocerse en esas piezas comunicacionales que estábamos empezando a diseñar. Y ahí es difícil de explicar, porque en realidad se empezó a construir una espiral de ida y vuelta entre los dos subequipos, que en algunos casos llevábamos y traíamos, en algún momento se hacía un análisis de uno o dos entrevistas, y luego categorizábamos todas, y ahí buscábamos de nuevo, pero a su vez el equipo de creatives comunicatives nos iba tirando necesidades. Sí, mirá que necesitamos más palabras acá, esta expresión está buena, pero sigan buscando. Así que eso fue como el motor que fue dándole una coordenada también distinta al guión de entrevista, inclusive, ¿no? Más allá de que siempre de una entrevista a otra se hacía, o se intentaba hacer un análisis, y en el procedimiento habitual lo hacemos, pero lo cierto es que aquí también jugaba la mirada de otro equipo que iba necesitando letras, si se quiere, para poder pensar los guiones. Así que bueno, con esta idea de cómo se trabajó en un equipo con dos subequipos, dejo la palabra al primer equipo, que es el grupo de las creativas empíricas, del corpus empírico. ¿Quién va a hablar? Cristina, Logiódice, Sacha, Lione, Paulina. Pauli, vamos a ir compartiendo pantalla, porque hicimos un pequeño PowerPoint, como para compartir con quienes nos están escuchando. Por supuesto que nosotras para las jornadas hicimos la presentación, como todo el mundo, de la ponencia y demás, por eso también tiene este título en particular, y se mencionan allí las autorías, pero como ya plantearon anteriormente tanto Andrea como Fernanda, esto es parte del trabajo colectivo que hicimos en el marco del PAITI, pero bueno, esta presentación tiene estas cuatro autorías, de Andrea Delfino, Sacha, Lione, Paulina, y quien les habla, y vamos a estar presentándolas solo por temas expositivos con Paulina. Ya las compañeras presentaron de qué manera fuimos trabajando, entonces lo que queríamos en esta instancia de la presentación es compartir con ustedes solo algunos de los hallazgos que nos resultaron más significativos en el grupo de las empíricas, si se quiere, en este proceso de análisis de las entrevistas, que como ya dijimos fue colectivo, y que íbamos haciendo el análisis de comparación constante a medida que íbamos avanzando en el trabajo de campo, y bueno, algunas de las grandes categorías que fuimos analizando y que fueron motores para encontrar estos decires y relatos significativos de las mujeres trabajadoras, tienen que ver con la división sexual del trabajo, con el vínculo, género, estratificación social, y con algo que empezamos a llamar las trampas de la flexibilización. La idea es compartirles algunos de estos resultados, y por supuesto no podíamos dejar de atravesar esta presentación con los relatos de las propias mujeres, así que les vamos a ir compartiendo algunos fragmentos de entrevistas que para nosotras fueron, y nosotres, fueron sumamente gráficas. Remiten inmediatamente a situaciones de la vida cotidiana de estas mujeres, y con las cuales posiblemente muchas nos veamos reflejadas, así que se las dejamos ahí, se las vamos compartiendo para ir reflexionando. Este primer concepto, que es el de la división sexual del trabajo, bueno, seguramente ya todos quienes están escuchando posiblemente conozcan de qué se trata, tiene que ver con esta asignación y diferenciación generizada de tareas y tiempos entre mujeres y varones, pero que tiene una raíz fuertemente sociocultural, una asignación fuerte desde lo sociocultural. En las mujeres, que por otra parte son mujeres madres trabajadoras, todas ellas, son todas madres, la división sexual del trabajo aparece claramente, son ellas quienes asumen en mayor medida el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en relación con sus pares varones, esto es, hacen, como Andrea comentó, tanto los quehaceres domésticos como las tareas de cuidado, y ahí aparecen las tareas educativas y de enseñanza, estas tareas que hoy en día, en el marco de la pandemia, ya no sabemos qué hacer en los hogares para poder acompañar a nuestros hijos. Bueno, y en el caso de los varones, la participación en este tipo de tareas tenía que ver con actividades más puntuales, ir a hacer las compras, ir a hacer los arreglos en el hogar, encargarse del traslado de los chiques, etc. Sin embargo, hubo una tarea en particular que llamó nuestra atención, que era la de cocinar. Todas las entrevistadas comentaban que sus compañeros varones cocinaban, y a partir de allí empezamos a hipotetizar, dijimos, bueno, ¿será que tal vez hay algo en términos de la división sexual del trabajo que empieza a moverse? Empezamos a hipotetizar con esto, y cuando empezamos a profundizar en los análisis, nos dábamos cuenta que en realidad esta participación de los varones en una actividad que es típicamente femenina, como es la de la cocción de los alimentos en el hogar, se hacía de manera no sistemática, cocinaban de tanto en tanto. Solo en dos casos los varones participaban de manera sistemática en esta tarea, y llamativamente eran aquellos varones que participaban en el mercado de trabajo de manera más endeble, si se quiere, ¿no? Tenían una mayor disponibilidad temporal para poder asumir estas tareas al interior del hogar. Esto se condice con antecedentes y con otros, con lo que se corrobora en otros estudios empíricos acerca del uso del tiempo, pero recuperando las conceptualizaciones de Nora Goren, quien plantea la necesidad de pensar y de interpretar la división sexual del trabajo de manera transversal en todas las esferas de nuestra vida, tiene que ver con poder pensar que esta división sexual del trabajo que se asigna al interior de los hogares también se traslada, si se quiere, al mercado del trabajo. Por ende, debemos entender la participación de las mujeres y los varones al interior de los hogares, también de la mano de los modos de inserción en el mercado del trabajo, la famosa articulación que anteriormente comentaba André. Lo que a nosotras nos resultó también llamativo es cómo la división sexual del trabajo se imprimía en la rutina diaria de estas mujeres madres trabajadoras. Dicho en otros términos, todas estas mujeres trabajaban para el mercado, o trabajan para el mercado, por la mañana y hasta la siesta, y por la tarde empieza la vida doméstica, tal como ellas nos comentaban en las entrevistas. Luego, Paulina va a profundizar en esto, si realmente es así o no, pero esto nos está hablando, o al menos para nosotras, nos habla también de la importancia de la liberación de tiempo que hacen los servicios y las instituciones educativas y de cuidados. No es aleatorio ni azaroso que estas mujeres puedan trabajar por las mañanas en tanto sus hijes estaban o en instituciones de cuidado o en instituciones educativas, lo cual les permitía vender su fuerza de trabajo en el mercado. Esto nos parece importante para pensar mecanismos de conciliación. La otra de las dimensiones de análisis que surgía fuertemente, que era parte del interés del equipo, era ver de qué manera se generaba alguna, y si es que se generaba, algún tipo de diferenciación en la organización al interior de los hogares a partir del cruce clase y género. Y allí lo que encontramos fundamentalmente es la posibilidad de que se presentan aquellas mujeres insertas en ocupaciones de mayor cualificación, específicamente las trabajadoras del sector científico, ante la posibilidad de tercerizar en el mercado algunas tareas, sea de limpieza o de cuidado. Por supuesto esto en las trabajadoras de sectores populares no aparece como opción, sin embargo sí lo que aparece son la participación de otros actores y actoras y fundamentalmente de sus propios hijos, los hijos de edades avanzadas que empiezan a participar y a tomar protagonismo en las actividades del hogar. Y un elemento que nos resultaba interesante para pensar la estratificación, sobre todo porque es una dimensión del trabajo doméstico y de cuidado que es muchas veces difícil de captar, o al menos difícil de captar a través de las técnicas de recolección de datos de tipo cuantitativa, que es una dimensión más de índole simbólica y que tiene que ver con la gestión de los cuidados, con estas tareas de coordinación y de tener todo el tiempo la agenda familiar en la cabeza, y eso es algo que pudimos recuperar y que se manifiesta claramente en los relatos, pero del sector científico, o sea, de las mujeres trabajadoras científicas, no es algo que pudimos recuperar en las otras entrevistas, con lo cual aquí de algún modo surge, o nos queda una pregunta para seguir profundizando, si esto tiene que ver también con un trazo en relación a la estratificación social o no. Y por último, un denominador común de todas las trabajadoras, independientemente de los sectores, es la participación de las abuelas, famosas y queridas abuelas, como parte de esta red de contención de los cuidados, que eso también es algo que la literatura existente da amplia cuenta de cómo no solo tercerizamos en el mercado a través de otras mujeres, sino también en las redes familiares y comunitarias, nos apoyamos también en otras mujeres. Y ahora le doy el paso a mi compañera. Bueno, un tercer elemento que se desprendía en las entrevistas y que nos parecía importante resaltar, era la posibilidad que presentaban o no a los empleos que estas mujeres realizaban, de flexibilizar la jornada laboral, especialmente qué posibilidades tenían de ajustar o de organizarse en función a los horarios de trabajo. Y acá lo que veíamos es que había, en cada uno de los sectores estudiados, distintas posibilidades de flexibilizar la jornada laboral, mientras que en el caso de las trabajadoras de limpieza, esto no era posible, digamos, tienen un horario de trabajo fijo y tienen que cumplir tanto un horario como un lugar de trabajo. En el otro extremo estaban las científicas que pueden, o tienen un poco más de libertad para organizar su jornada de trabajo en función a otras necesidades. Y en ese sentido, lo que veíamos es que en aquellos casos en donde las trabajadoras podían organizar la jornada de trabajo, lo solían hacer, o sea, la organización del trabajo estaba totalmente determinada por la organización familiar. Es decir, en los casos fundamentalmente de las científicas, a lo de lo que aparece ahí, no hay ningún día que sea igual a otro, sino que los días van cambiando, y lo que va determinando el día a día es, bueno, cuáles son las tareas que tienen que hacer en el hogar. Si hay alguna reunión, si hay algún acto, si tienen que llevar al médico, digamos, siempre el trabajo remunerado está determinado por lo que ocurre en el hogar. Y eso, obviamente, era visto por estas mujeres como algo positivo, digamos, la posibilidad de organizar el trabajo en función a las necesidades del hogar, lo veían como algo positivo en la medida en que les permitía combinar tanto el sector remunerado con el no remunerado. Pero a la vez aparecía como una trampa, y de ahí esta idea de llamarlo como la trampa de la flexibilidad, en la medida en que para ellas implicaba estar permanentemente disponible para las tareas domésticas. Cosa que no veíamos que apareciera en el caso de los hombres, aun cuando ellos también tenían empleos flexibles. Es decir, cuando, si había, digamos, un hijo que se enfermaba, eran las mujeres quienes irrumpían su jornada laboral para atender a este imprevisto, y no ocurría lo mismo en el caso de los hombres, aun cuando también tuvieran una jornada flexible. Entonces, esta idea de la flexibilidad que ofrece el mercado de trabajo parece como algo positivo porque permite conciliar tanto el sector laboral como el no remunerado, pero al mismo tiempo se presenta como una trampa que fuerza a las mujeres a estar permanentemente disponibles para las tareas domésticas. Y algo similar veíamos con la cuestión del transporte. Obviamente que la jornada laboral no está determinada solamente por aquellos horarios en los cuales uno está efectivamente en su puesto de trabajo, sino también por el transporte desde el hogar al lugar de trabajo, y viceversa. En la medida, digamos, la posibilidad de tener un medio de transporte propio, auto o moto, aparecía como una ventaja, porque les permitía acortar los tiempos, pero esto no les permitía disponer de mayor tiempo de ocio, sino por lo contrario, digamos. Esa reducción del tiempo que tardaban viajando, después repercutía en una intensificación en la jornada, digamos, de trabajo no remunerado, digamos, en las tareas domésticas. Bueno, a grandes rasgos, esos eran como los tres principales puntos sobre los que queríamos hacer hincapié. Como dijeron, bueno, remitir un poco lo que dijeron Andrés, Fer y Luce, digamos, la idea del trabajo era, no era un trabajo puramente de investigación, sino obtener materiales o insumos para lo que después van a ser los materiales comunicacionales de los que, bueno, habla el otro grupo. Muy bien. Bien. ¿Seguimos? Sí, seguimos con el grupo. Perfecto. Se habíamos llamado creatives, pero en realidad las creadoras del corpus empírico también eran creativas. Así que eran las les comunicadores creatives, ¿sí? Hay algo que yo no comenté al comienzo y me parece que es necesario remarcarlo a partir de la exposición de las Cumpas, que el universo de mujeres que se tomaron para las entrevistas, eran mujeres de los tres sectores mencionados, pero tenían que tener la condición de tener hijos, hijas de 18 años, porque claramente operan soluciones diferenciadas, si tenemos niños, niñas, niñas a cargo, o ya están grandes y son autónomos. Así que claramente ese era el universo que tomamos. Ahora sí, dejamos la palabra. Decía, Nico y Juli. Bárbaro, gracias Fer. Bueno, la idea es presentar muy someramente, porque el tiempo nos lo pide, los plazos de tiempo nos piden eso, el cómo llevamos adelante la estrategia comunicacional que vertebró toda esta segunda instancia del proyecto, que era el de comunicar los hallazgos del proyecto empírico. Y bueno, entonces, también en ese sentido, presentar como las decisiones que en términos generales tuvieron que ver con la forma visual de la estrategia, para los materiales, para las piezas comunicacionales que fueron gráficas, y también la idea finalmente va a ser mostrar una pieza comunicacional terminada, que es una sonora. En términos generales, podemos decir que uno de los puntos de partida, que también puede llegar a dar de alguna manera, es que no es posible proyectar ni materializar soluciones comunicacionales estandarizadas al momento de comunicar la ciencia, sino que existe una relación intrínseca entre esa perspectiva teórica, política incluso, y de los conocimientos a comunicar con la forma que van adquiriendo los materiales de comunicación. Los comunicadores trabajamos con formas, formas sonoras, formas gráficas, formas de diferentes tipos, formas textuales, entonces en ese sentido lo formal ocupa un lugar central. La perspectiva de género, troncalmente, nos obligó a estar todo el tiempo desnaturalizando preconceptos, naturalizaciones de sentido que acarreamos, que no hemos desnaturalizado aún, y vigilar posibles estereotipaciones al momento de intentar traducir los hallazgos a piezas comunicacionales. El objetivo de la investigación en este sentido nos viene a decir de alguna manera cómo puede ser puesta en forma esos hallazgos, y en ese sentido una de las claves fue poner el foco en distintas escenas de la vida cotidiana, como bien marcaban las chicas al principio. Pensar de alguna manera que es en la vida cotidiana el espacio donde se pueden ver privilegiadamente tanto las estructuras que nos condicionan como las prácticas en las cuales podemos existir. Bueno, otra cuestión importantísima también fue partir de una conceptualización de la comunicación como un encuentro dialógico, y no como una mera transferencia, entonces en ese sentido una de las claves fue, y sigue siendo, el establecimiento de vínculos sólidos con diferentes actores sociales que permitan esa ida y vuelta a lo largo del tiempo, y que no sea simplemente un tirar al aire materiales comunicacionales. Podemos decir que empezamos identificando aquellos conocimientos en los que pondríamos el foco para hacer la comunicación, y cómo estos se relacionan con el contexto local en el que buscamos incidir. En ese proceso pudimos identificar que gran parte de los hallazgos permitían poner en tensión determinadas naturalizaciones de sentido que están implícitas en nuestras vidas cotidianas y proveen planes de acción y justifican también narrativas de desigualdad de género. En ese sentido, el propósito general que guió la estrategia comunicacional fue contrastar, complejizar de alguna manera esas naturalizaciones, ¿no? Por eso de alguna manera algunas de nuestras piezas buscan derribar mitos, o poner en tensión, digamos, o poner sobre el tapete esas naturalizaciones. Trabajamos fundamentalmente con los registros de las entrevistas que ha realizado el otro equipo, digamos, que ha realizado el equipo de las empíricas, y en todas las piezas buscamos tanto integrar algunas cuestiones que hacen a las regularidades, digamos, de los diferentes grupos, y también poder poner en escena las especificidades de las rutinas domésticas y del trabajo remunerado de cada grupo. También una decisión importante fue definir y identificar nuestros interlocutores precisos, en ese sentido hubo como un doble juego, por un lado decidimos puntualizar en dos actores sociales específicos, docentes y estudiantes de institutos terciarios del sistema educativo provincial, que tengan tecnicatura, y miembros de sindicatos. Pero por otro lado, proyectamos que todos los materiales estén también a disposición y puedan circular por distintos espacios y llegar a un público, que podríamos llamar más público general, ¿no? Proyectamos y pusimos en marcha cinco piezas comunicacionales, con algunas de ellas ya contamos, digamos, materializadas, y otras aún no, aún están en términos de proyecto, y las decisiones acerca de qué piezas comunicacionales usar tuvo que ver con considerar potencialidades y obstáculos de cada una de ellas, ¿no? Ya contábamos con la experiencia previa de realización de un juego por parte de integrantes del equipo, que lo habían puesto también a circular, a funcionar en distintos contextos, como talleres y jornadas. Esa experiencia, esos usos de ese juego, incentivó un trabajo reflexivo en el que las interpelaciones que se producían a partir de quienes lo jugaban también alimentaron a nuestro proceso de proyección de la estrategia comunicacional. En términos muy generales, la idea es que también Nico y Juli puedan puntualizar en dos cuestiones específicas, puedo decir que realizamos un nuevo juego que intentó de alguna manera renovar ese juego anterior que les decía recién, también spot radiales en formato podcast, una serie de audiovisuales, un stand-up y una escena teatral filmada. Asimismo, la idea fue, como decía Fer al principio, por un lado ponernos en circulación autónomamente, que tengan una circulación, un uso autónomo, pero a la vez que integren algo que llamamos un kit de economía y género en el que puedan ponerse en juego entre sí. En el juego, no quiero anticipar mucho a Nico, pero en el juego a la vez convergieron, convergió una instrucción de juego, unas instrucciones para jugar, en las que buscamos saldar, digamos, tres objetivos. Por un lado, ofrecer reglas de juego puntualmente, por otro lado, nutrir de algunos posicionamientos teóricos fundamentales, que invitan a esas desnaturalizaciones que buscábamos hacer, y por último, invitar también a la escucha y visualización del resto de las piezas producidas. Ya que en el juego, para sortear, para participar del juego, era necesario resolver consignas a partir de la escucha o la visualización de esas otras piezas. La serie de audiovisuales, que también está en marcha, está en producción, está guionada ya, consistió en un ciclo de videos breves, que denominamos Se dice qué, la ciencia dice qué, en la que intentamos poner a funcionar, digamos, algunos mitos que circulan, no siempre solo en la vida cotidiana, sino en discursos mediáticos, discursos de políticas públicas, ¿por qué no? Y a veces también incluso en discursos académicos, y contrastarlos con información cuántica y cualitativa que permitan complejizar, no siempre en términos dicotómicos, sino complejizar esas expresiones de sentido. Los podcasts, insisto, va a puntualizar la Juli, pero bueno, como potencialidad de los podcasts, del lenguaje sonoro, digamos, podemos decir que esos cuatro elementos del lenguaje radiofónico, voz, efecto, música y silencio, nos permitieron jugar con la imaginación, jugar con esas imágenes mentales que cualquiera de nosotras podemos, y nosotros podemos tener, frente a los relatos, bueno, la idea es que se escuche, digamos, así que no profundizaré más en eso. Y las performance, el stand-up y la escena teatralizada y filmada, permitieron, digamos, nos aportan un modo de expresión del conocimiento encarnado, vívido, que al tiempo recree y evoque situaciones concretas de la vida cotidiana que nos resultan cercanas a muchas mujeres y varones también. Bueno, Nico, no sé si querés seguir. Bueno, para continuar con la pata más visual del proyecto, para explicar un poco, generamos unas plaquitas en la que se ve, bueno, un poco de la forma visual general del proyecto, que después fue volcada a cada una de las piezas comunicacionales. en la placa se puede ver, bueno, que en general, el aspecto que guía toda la propuesta es de recurrir, por ahí, a formas abstractas para expresar ciertos atributos que pueden ser la heterogénea o la diversidad. Por ejemplo, una paleta de color, podemos ver una paleta de color variada y diversificada, arriba a la derecha, el uso de figuras no geometrizadas, más bien dispares, más orgánicas, en contraposición a la geometría y la geometrización. Un aspecto importante por ahí también fue la elección de hacer uso de abajo a la derecha, se ve como el uso de texturas o de tramas, digamos, unas tramas que están integradas por pequeñas particularidades y singularidades, digamos, la trama a partir de singularidades. Otro aspecto que por ahí no aclaré es que nuestra intención era no caer, ya que la idea era desnaturalizar cuestiones, no caer en estereotipos visuales. Entonces, por esto mismo es que se recurre más bien a las figuras abstractas en contraposición a lo que puede llegar a ser la imagen más icónica o la fotografía en la que es más fácil por ahí caer en estereotipos visuales. Después, bueno, en cuanto a la organización del campo visual, se trabajó la tensión, tensionar ciertos elementos, no trabajar sino la simetría, sino por ahí jugar un poco con la simetría de los elementos. por otro lado, también, bueno, arriba a la derecha hay unas gráficas que por ahí se utilizaron en algunas piezas comunicacionales como pueden ser los audiovisuales que después vamos a ver, que es por ahí para compartir un poco de información más cuantitativa. Por otro lado, también, como había dicho Lucía, se trabajó en un juego que a partir de la experiencia de un proyecto anterior que consistía en una rayuela, lo que se hizo fue trabajar en tableros de juegos, relevar otros tipos de tableros, intentando ensayar la no linealidad, digamos, que no sean juegos en los que se parte de un inicio y se llega a una meta, sino que por ahí relevar o hacer una prueba de otros tipos de tableros y recorridos de juegos que propongan otros cruces, instancias de cruces, instancias de decisiones, eso con respecto a lo que fueron los juegos. y por último mostramos unas placas de lo que son los bocetos de los spots televisivos, digamos, que estaban planteados como para que circulen en la plataforma Litus o en el canal de la universidad, que es esto que contó Lucía que se dice que y la ciencia dice que en los que se contraponen algunas mitos o naturalizaciones y por otro lado se trata de comunicar algunos resultados de la investigación. Por ejemplo, acá se trabajó más que nada desde la tipografía y el color, los elementos tensionados, abajo vemos una intención como de trabajar con alguna gráfica para algunas cuestiones cuantitativas. Bueno, eso era más que nada hablando un poco de lo que es el aspecto visual de la investigación. Ahora les voy a pasar con Juli que va a hablar de otro dispositivo comunicacional que es el podcast. Para eso voy a dejar de compartir y voy a compartir un audio y pasarles con Juli. Bueno, como dijo Lu, una de las piezas de las propuestas comunicacionales que hicimos fueron estos audios o podcasts que si les parece para entender un poco más de qué estamos hablando escuchamos uno y después escuchamos. Bien. Todos mis días son iguales. Me levanto, preparo a los chicos para la escuela, lo despierto a mi marido que no sé por qué no aprendió a usar la alarma del teléfono, le dejo la comida al perro porque hasta la tarde no volvemos, si puedo me tomo un mate y salgo para el trabajo. Hoy por suerte llegué a horario. Depende del día me tocan o la limpieza de los baños o los vidrios. Los vidrios son lo peor, está lleno de ventanas ese lugar. Después trapeo toda la sala, ah, antes barro. En total cumplo 8 horas. Salgo y voy por los chicos a lo de mi mamá. Ella los busca de la escuela y me los aguanta hasta que salgo. Cuando voy en bici llegamos más rápido a casa, si no, son las 5 de la tarde. Les preparo la merienda, me pongo con la ropa, ordeno un poco, lavo las ollas que quedaron de anoche porque mi marido lava los platos pero no las ollas y si me queda tiempo lavo el baño. Bueno, es lo mismo que hago en el laburo, limpieza en el trabajo y limpieza en casa. Es como un karma. En general, las mujeres realizamos en nuestros hogares la mayor parte de las actividades domésticas y de cuidado. A su vez, este tipo de trabajo fuera del hogar también es realizado casi exclusivamente por mujeres. Estamos hablando de un 98%. A esto le llamamos división sexual del trabajo que refuerza y perpetúa nuestra subordinación económica. Qué lindo. Bueno, como pudieron escuchar, este podcast tiene una parte ficcionada sobre todo para resguardar la identidad de las entrevistadas y una bajada teórica que hace referencia en este caso al concepto de división sexual del trabajo en los remunerados. Pero también en otras piezas que trabajamos hacemos referencia a la continuidad del trabajo no remunerado y remunerado, a la pobreza de tiempo que tenemos en las mujeres, a la convergencia entre flexibilización laboral y trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y a la feminización del trabajo no remunerado. Elegimos este formato de podcast porque son piezas posibles de descargar y reproducir en forma gratuita y además porque pueden ser perfectamente en redes sociales y medios no sirven de comunicación para elaborar condiciones como bien se dijo anteriormente y en todo momento también como se dijo hubo un vuelta con este equipo para alimentar el trabajo y poder bueno escutar y abonar digamos de cada una de las cosas. Lo que detectamos es que muchas de estas narrativas que tenían en las entrevistas tenían una fuerza explicativa o cinismas de las problemáticas de género que estamos trabajando. Por ejemplo bueno en este caso se menciona el karma que las chicas también lo pusieron en el texto a las chicas que trabajan en las empresas de limpieza y que llegan a su casa y tienen que ser las áreas domésticas o bueno otra de las cosas que salió fue infancio por las largas jornadas de trabajo adentro de su casa y cuando llegan digamos en su trabajo y dentro de su casa también en lo doméstico lo que buscamos bueno principalmente con la elección de cada relato cuestionado es que las personas que puedan escucharlos digamos se hagan una especie de imágenes mentales que se sientan identificadas y dedicados con situaciones de la vida cotidiana que les resulta familiar tanto digamos en los patrones comunes digamos en las cosas que atraviesan que nos atraviesan más allá del sector ocupacional como también las particularidades de cada uno para terminar no dejaré el espacio a la última charla por lo menos de mi parte quiero decir que esperamos que estas piezas cuando efectivamente se puedan poner en circulación sean un aporte para que podamos seguir revisando estereotipos y desnaturalizando las situaciones que siguen poniendo de relieve los problemas de género que tenemos y que siguen existiendo claramente en nuestra investigación así eso es gracias muy bien André tomó la palabra dale porque acá hay y eso nos va a dar pie para invitar a Carolina a revuelta este proyecto este trabajo esta cocina que hizo que bueno esta pieza comunicacional comentó el equipo dialogó permanentemente en paralelo con el curso que estuvimos haciendo desde la UNL que Carolina Revuelta fue quien estaba a cargo dialogó decimos porque estuvimos asistiendo a ese curso de comunicación de la ciencia y eso enriqueció muchísimo la propia producción así que íbamos y veníamos con ideas y que se iban enriqueciendo cada vez que teníamos un encuentro con el equipo de Carolina así que desde ese lugar la invitamos y la idea de Andrea en su momento de hacer este cierre de cómo poder pensar no solamente producir conocimientos sobre el mundo sino tener la capacidad como científicas científicos y científicas de poder comunicar los hallazgos que podemos producir sino la democratización del conocimiento no tiene lugar y nuestra responsabilidad ética en relación al conocimiento claramente no la podríamos desarrollar o desplegar tal como lo imaginamos así que desde ese lugar que nos interesó apenas salió la propuesta desde rectorado y que realmente ha sido más que enriquecedora porque habíamos pensado una serie de piezas comunicacionales que fueron esto dialogando permanentemente con cada uno de los encuentros que íbamos teniendo con Carolina y el equipo así que bueno celebramos la idea original de este cierre de este panel que invita a las y los investigadores a pensar no solamente en esto de la producción del conocimiento sino y sobre todo en la democratización del conocimiento que producimos para poder pensar un mundo más justo en términos de justicia de género bueno desde ese lugar André querés presentarla Caro claro bueno primero millón de gracias a Caro por todo porque gracias a Ciencia en Trama que estuvo coordinado por Caro y que nosotros somos alumnitas de Ciencia en Trama gracias a eso fuimos nutriendo todo el tiempo el proyecto y bueno y también un millón de gracias a Caro porque le dijimos te queremos con nosotras en el panel así que muchas gracias a Caro por aceptar la invitación y les dejo la palabra a la licenciada no solo le decimos Caro pero es la licenciada Carolina Revuelta que es la directora de comunicación de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad del Litoral Caro te damos la palabra y nuevamente muchas gracias por acompañarnos desde hace meses desde hace meses cumplimos un año yo les agradezco muchísimo hola a todas un año ya cumplimos a todas y a todos pedir disculpas por el uso del lenguaje inclusivo que no lo tengo absolutamente incorporado así que bueno y por ahí no lo tengo todavía tan asumido e incorporado está hecha que me conoce y trabaja es algo que me cuesta les agradezco un montón es un ámbito bueno en la Facultad de Ciencias Económicas trabajé desde el 94 hasta el 2006 así que es un ámbito que conozco mucho veo un montón de caras nuevas lo cual hola Lili me alegra un montón le agradezco un montón a Leila y a todas la idea como dijo André y fue hace tiempo que surgió de la Secretaría de Ciencia y Arte y Tecnología de la UNL que a partir de la nueva creó una nueva dirección que estaba en construcción que se llama la Dirección de Comunicación de las Ciencias y las Artes parece un nombre como muy rimbombante pero básicamente lo que queremos trabajar es el involucramiento de la Ciencia con el Arte y con otras manifestaciones que salen por fuera del lenguaje estrictamente entonces en ese marco armamos un ciclo que se llama Ciencia en Trama que está dirigido para todos y todas ustedes que son integrantes de la comunidad académica de la UNL con la idea como dijeron las chicas de poder desde nuestro lugar brindar algunas herramientas algunas pistas para poder comunicar aquello que producimos y que también enseñamos por fuera de lo que es la comunidad universitaria así que bueno yo lo que les voy a contar yo por supuesto que tuve que preparar un powerpoint porque si no es como me voy a ir por las ramas seguro igual con el powerpoint lo voy a hacer pero bueno contarles un poquito muy brevemente y de manera es una pincelada digamos sobre de qué entendemos cuando hablamos de comunicación de la ciencia de qué estamos hablando así que yo si me permiten les voy a compartir pantalla ahí lo ven bien ustedes si se ve caro a ver que lo pongo ahí va yo le puse este título que es comunicar ciencia crear comunidades porque es el espíritu desde el cual nosotros estamos construyendo este nuevo para este espacio en la universidad que además es nuevo digamos no hay no hubo otro con lo cual para bien y para mal no hay modelos a seguir así que todos los aportes siempre son bienvenidos y para sumar hay una cuestión primera que a mí me gustaría por lo menos dejarla dicha si esto que les voy a mostrar es todo lo mismo la alfabetización científica la vulgarización de la ciencia la difusión de la ciencia la popularización de la ciencia la apropiación social del conocimiento la socialización de la ciencia la divulgación científica digo más o menos creo que está consensuado por lo menos en los ámbitos por fuera de lo que es la ciencia el arte y la tecnología o lo que es el estudio CTS que lo usamos casi como sinónimos a todas estas palabras ¿verdad? a la hora de escribir yo leo papers o leo trabajos y parece que fuese como todo lo mismo ¿les parece que es más o menos todo lo mismo esto? ¿alguien que me dé una señal? porque si no es como jugar al espiritismo esto están ahí claramente no son lo mismo no son lo mismo claramente no son lo mismo pero usualmente generalmente se utilizan como sinónimos tenemos que decir que la comunicación de la ciencia es un campo muy nuevo si pensamos que arrancó a mediados de los años 50 de 1950 como construcción de campo de estudio y que es un campo en plena construcción lo que les puedo asegurar que cada una de estas definiciones responden a una epistemología diferente y a un marco conceptual diferente ¿por qué les digo esto? porque depende de dónde me voy a parar cómo voy a nombrar esto que esta actividad esta acción este acto voy a tener como mi horizonte mi eje rector sobre qué cosas voy a hacer y cómo las voy a hacer ¿no? entonces no es lo mismo pensar en alfabetizar ¿sí? como concepto que en divulgar ciencia son no voy a entrar en detalles pero digo la alfabetización supone desde su concepción desde su marco teórico que hay una persona que no sabe respecto y que yo le tengo que enseñar porque ese otro no posee ningún conocimiento es lo que se llama legos y expertos ¿no? entonces o legos y profanos expertos y no expertos son terminologías como cuando usamos el docente y el no docente por ejemplo donde al otro lo nombro por aquello que no es entonces la alfabetización científica supone una idea de cómo voy a contar cómo voy a decir lo que sé ya suponiendo que el otro no tiene ningún conocimiento al respecto cuando digo vulgarización viene de vulgo lo usaba José Babini en sus libros escritos en 45 47 habla de vulgarización de la ciencia refiriéndose al vulgo como al pueblo digamos como aquel que no sabe también y hay alguien que viene a iluminar con su conocimiento entonces estas posiciones conceptuales nos marcan también cuáles van a ser nuestras acciones ¿verdad? es por eso que digo es un debate súper largo este que no está saldado tampoco al interior del campo disciplinar pero que por lo menos lo quiero dejar puesto para que cuando ustedes escriban a veces uno hasta por no usar las mismas palabras los pone como sinónimo para que tengan presente que no es todo lo mismo ¿sí? y que eso está diciendo qué es lo que yo estoy haciendo y va a marcar mis acciones y esta última que es la comunicación científica que la dejé aparte es otra cosa distinta completamente distinta que ya no es una cuestión de polisemia del lenguaje del lenguaje de los términos sino que es un concepto distinto porque apunta básicamente a los públicos que son especializados es decir que conocen sobre un tema tiene unas narrativas definido unos formatos y unos canales establecidos está institucionalizada es por ejemplo el caso típico un paper ¿no? eso es comunicación científica que no es comunicación de la ciencia por eso lo dejé aparte porque pertenece a otro grupo digo de de actividad la comunicación científica se da entre pares es el lugar en la comunicación científica es el lugar de validación de conocimiento digamos quien valida los conocimientos por lo menos en el sistema que nosotros hasta ahora conocemos a nivel nacional y a nivel mundial es quien valida el conocimiento históricamente son los pares ¿no? entonces la comunicación científica cuando cuando queremos hablar de comunicación de la ciencia si decimos comunicación científica vamos a estar diciendo otra cosa nos estamos refiriendo a otro tema a otra actividad esto es como para ponerlo un poco en en contexto de la terminología en esto de la comunicación de la ciencia uno tiene que tomar una posición decir bueno ¿desde dónde voy a hablar? ¿desde dónde voy a hablar? que es esto un poco lo que comentaban los los chicos y las chicas anteriormente es lo que me va a guiar en mis en mis actos nosotros cuando pensamos este espacio de comunicación de la ciencia a nivel de la universidad para decirlo muy resumidamente estamos pensando en poner en circulación o en compartir conocimiento experto con otros actores sociales que están por fuera del ámbito académico ¿no? esto que quiere decir poner es poner en circulación es un proceso de poner en circulación un tipo particular de conocimiento producido con un método científico dentro de un contexto que tiene un marco normativo específico digamos la ciencia se produce dentro de un marco normativo que tiene unas prácticas específicas y unas formas de sociabilidad digo las comunidades científicas se van conformando también por ejemplo bueno en ingeniería química la disciplina nace de los ámbitos de sociabilidad entre los ingenieros mecánicos y los químicos en el marco de la primera guerra mundial por ejemplo ¿no? entonces son esos ámbitos de sociabilidad también los que van creando o sea tienen un lenguaje específico y lo que hablábamos anteriormente mecanismos de validación y legitimación que les son propios de esa comunidad este proceso de circulación de este tipo de conocimiento entra en retroalimentación con otro conjunto de saberes de experiencias de usos de prácticas que son producidos en otros ámbitos fuera de lo que es el ámbito académico que también se construyen en contextos particulares y que van armando sentidos representaciones legitimando ciertas voces esto que quiere decir ¿por qué voy a voy a escuchar si hay un tema del cual yo no conozco y escucho leo miro un contenido científico científico ¿por qué hay actores que son legitimados socialmente y otros no? eso ya es algo que tiene que ver con la construcción social y que tiene que ver con el contexto propio pero ya es un contexto social donde está mucho más diversificado y es mucho más heterogéneo se llama la epistemología popular quiere decir hay un conocimiento por fuera del conocimiento científico que se valida por otros mecanismos distintos que son mecanismos sociales pero que son conocimientos que también forman parte de la cultura ¿no? conocimientos que son tan legítimos como los otros ¿qué es lo que los hace diferentes? que son dos tipos de conocimientos distintos producidos de manera diferente pero desde nuestro lugar decimos los dos tipos de conocimientos son reconocidos no hay uno por sobre otro ¿no? son diferentes en su tipo y son diferentes en sus modos y productividad contextos de producción pero reconocemos que este otro saber que se construye en el ámbito académico es un saber que es tan legítimo como el otro ¿no? eso hace entonces también que cuando piense un acto comunicativo no lo piense solo desde el lugar de mi lugar de productor reconocimiento sino que también pueda escuchar incorporar validar conocimientos que a veces vienen de la praxis del sentido común de la vida misma ¿no? un poco entonces la idea de este espacio es como devolver en el sentido de restituir ¿no? la ciencia y la cultura sacarla de ese ámbito de ese ámbito cerrado de ese ámbito que pareciese inaccesible para otros y para otras y volver a ponerlo en el ámbito de la cultura la ciencia forma parte de la cultura como lo forma también las manifestaciones artísticas solo que con el tiempo pareciese que se ve escindido y se ve hecho un universo aparte y no perteneciese a no fuese parte de una manifestación cultural también ¿no? entonces como volver un poco a tratar de incorporar este modo de producción de conocimiento lo mismo que cuando uno va a un museo y mira un cuadro y se maravilla por ejemplo con la algunos solamente la estética otros con las técnicas pictóricas ¿no? cada uno encuentra en su a partir de su propia subjetividad qué es lo que qué es lo que le atrae de eso que mira hasta ahí vamos menos bien ok esto que esto que les estoy contando es una mirada nuestra mirada nuestra decisión de mirar la comunicación de la ciencia si puede haber otras no es este no es única pero es importante tener en cuenta para la práctica tener en cuenta los conceptos para poder ponerlos en té cuando pasa de la idea a la acción una pregunta que siempre nos hacemos o que ustedes mismos se pueden hacer o aquellos que tienen la intención pero no se animan ¿para qué comunicamos ciencia? lo primero lo que dijo Fer que me parece súper importante me parece para este para esta para esta comunidad que estamos aquí reunidos digamos la comunicación es una que atraviesa todas las funciones sustantivas de la universidad ¿no? desde la enseñanza la investigación la extensión todas están atravesadas por la comunicación nosotros somos una universidad pública además que hay un deber como dijo muy bien Fer hay un deber ético de poner en circulación aquello que circula dentro de nuestro universo ponerlo en circulación por fuera de ese universo entonces nosotros decimos ¿en qué? comunicamos ciencia para compartir para construir y para conectar hay muchas pero me gustan las C a mí entonces todos los verbos empiezan con C me gusta mucho la letra C me encanta la forma porque aparte es como que queda sin cerrar esa letra y eso me parece divino y encima es como redonda no tiene una forma geométrica tan determinada como las otras bueno manías de comunicadora pero son tres verbos que nos ayudan a pensar versus algunos otros verbos que las chicas no sé si lo recuerdan que lo vimos también con los chicos del Gato y la Caja versus concientizar convencer y captar digamos no son desde nuestro punto de vista el objetivo que perseguimos a ver seguramente alguno dirá pero concientizar da para comunicar ciencia o sea yo quiero concientizar respecto a la desigualdad entre el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres hacia el interior del hogar por fuera del hogar lo que acabamos de hablar pero desde la subjetividad yo creo que a nadie le gusta sentir que está siendo concientizado ¿no? es como si le quitásemos la idea de la conciencia al otro como que no tiene una conciencia propia entonces me parece que bueno lo solemos usar para este tipo de proyectos o de ideas la idea de concientizar y tal vez la idea de compartir o de construir o de co-construir me parece que es mucho más fuerte porque apela mucho más al concepto de alteridad ¿no? ¿cierto? no sé si están más o menos de acuerdo con esto lo podemos discutir todo lo que quieran ir con la idea de armar una acción comunicativa un acto comunicativo con la idea de convencer desde mi punto de vista es un error digo uno no va no tiene la idea de convencer al otro de que eso que piensa no está bien y que lo que yo pienso está si está bien porque estoy negando lo que dije anteriormente sino este marco conceptual de decir hay tipos de conocimiento que se producen en contextos diferentes con modos diferentes pero los dos son válidos si yo te quiero convencer es un proceso además me parece que es una batalla que en un proceso de comunicación de la ciencia no deberíamos ni siquiera intentar y mucho menos captar digamos y sobre todo en temas que son tan sensibles como el que están planteando las chicas específicamente en sus proyectos en los fighting como reclutar para la para la causa esta cuestión de 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 hacerte de mi idea la idea de esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante pero si lo que queremos es formar ciudadanos con una mirada crítica ninguno de estos tres estas tres acciones que proponen estos verbos me parece que nos conducen a nuestro objetivo entonces si pensamos en compartir estamos pensando en esta idea de poner circular con y para otros públicos no porque digo para otros ya lo vamos a ver cuando vamos público pero porque digo otros pero ya les adelanto porque también digo nosotros también somos públicos esto que decían las chicas estamos en un lugar y estamos en el otro hay toda una discusión cuando uno dice por ejemplo cómo denominamos a los públicos cuando decimos la sociedad como si los que estamos dentro del ámbito de la universidad en este caso no fuésemos de la sociedad o sea es como contradictorio decir para el público en general yo sé que son definiciones que uno necesita las usamos nosotros no somos público general también digamos bien entonces el concepto cuando pensamos en con y para otros públicos estamos pensando en la idea que de después que es de construir con el otro no es solamente el pensarlo desde mi desde mi lugar de comunicador o de científico comunicador o de comunicador científico o científica o lo que fuese sino la consideración del otro como una voz que forma parte de esto que quiero contar pueden haber accedido a los conocimientos a determinados conocimientos por caminos distintos no importa pero es ese concepto de en esto yo rescato el concepto de la alteridad conocer que hay un otro que es distinto de mí pero que en ese reconocimiento de que es diferente puedo convivir y puedo construir que es lo más importante ay perdón y el que es conectar en esto cuando pensamos en comunicación de la ciencia pareciese por eso me encanta el trabajo que hicieron las chicas digo las chicas porque es el trabajo que conozco no digo que no sé de otros porque no lo conozco otros que hayan producido pero me gusta mucho en el conectar pongo en juego no solo la cuestión de la razón la razón es una parte digamos el pensamiento la cuestión analítica el conectar conecto a través de la emoción de la evocación de la percepción de otras de otras emociones que no que no necesariamente apelan a la reflexión analítica no hay como una cuestión que la chica y González dice de enganche con la vida personal no sin eso a ver si la 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 eh como se dice la ambición de querer cambiar el mundo lo voy a decir así brutalmente con actos comunicativos piezas comunicativas de comunicación de la ciencia digo es una ambición que por lo menos a mí yo no la tengo pero si en un acto comunicativo logro no sé que eh a través de una evocación eh como lo del podcast o de un este de tocar algo de enganchar con algo de mi vida personal me genere la inquietud para preguntarme sobre cosas que antes no me había preguntado me parece un montón me parece que es un objetivo es un objetivo logrado y la empatía y en esto rescato el concepto de la empatía ¿no? de ponerse en el lugar del otro de pensar de darle la voz de pensar como piense de no juzgar de no prejuzgar el concepto de empatía para la conexión eh resulta como central entonces son estos tres verbos para mí eh con estos tres conceptos de la otredad de la alteridad y de la empatía lo que nos nos dan el marco para sentarnos a pensar en acciones me pueden decir que no están de acuerdo y está perfecto y después lo discutimos o ahora o cuando quieran eh yo quería hacerle como yo soy de las ciencias sociales como ustedes pero se ve que se me ha pegado el ingenieril entonces quería como pensando que a lo mejor alguno de ustedes o alguna de ustedes nunca se hacen nunca se ha sentido interpelado por poner eh en circulación aquellos que conocen aquellos que investigan o aquellos que enseñan porque no solamente uno pone eh comunica ciencia cuando comunica resultados de investigación a veces son cosas que uno enseña en su cátedra ¿no? que no es tan accesible para todo el mundo porque se enseña en la universidad a un grupo pero que no sale por fuera de eso es decir yo no lo quiero eh circunscribir a eso a que a que la comunicación de la ciencia es comunicar resultados de investigación para eso existen además formatos específicos existe por un lado la comunicación científica con bares y existe una modalidad un formato que está bastante este ya como reconocido que es el periodismo científico que puede dar cuenta de eso ¿no? pero cuando uno quiere salirse de esa cáscara un poco más dura eh también puede ser temas que a uno le interesen porque uno los da en su cátedra no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa en mi cátedra que digo están buenísimos y no son temas que de investigación pero son temas que están buenos eh para poner a circular entonces se me ocurrió no los vamos a repasar todos pero si yo tuviese que hacerles una sugerencia de cómo arrancar a pensar cómo comunicar ciencia yo haría este paso a paso digamos primero pensar qué conocimientos y valores quiero compartir con qué objetivos con quiénes con quiénes construyo mi equipo con qué públicos y en qué contexto voy a comunicar esos conocimientos que seleccioné cómo voy a habilitar el diálogo y el feedback que es una parte que fíjense que yo bastante arriba digamos no es algo que lo puedo pensar cuando termine el proceso no es cuando uno presenta un proyecto y no piensa cómo lo va a evaluar ¿no? cómo va a evaluar el el proceso resultado de ese proyecto cuando uno plantea un proyecto la evaluación del proyecto debe estar pensada en el mismo momento de la formulación del proyecto porque al final ya se terminó el proceso y reconstruir para atrás te perdiste un montón de momentos de oportunidades de episodios que ya no los podés revivir digamos qué narrativas son las más adecuadas para eso para eso para ese tema o esos conocimientos que quiero comunicar con qué formatos y soportes a través de qué medios o canales y cómo creamos comunidades después de pensar todo esto vamos a tomar algunos nomás de estos porque son muchos pero este punteo yo cuando nos toca a nosotros a mi equipo y a mí pensar en actividades de comunicación de la ciencia es como que siempre lo tengo a mano es como el índice de la tesis ¿no? como ese machete que uno tiene para no perderse entre el entusiasmo que en general uno tiene cuando se pone a hacer estas cosas y el volumen de información que uno maneja cuando digo qué conocimientos y valores estoy hablando de recortar pongo otra vez el caso de las chicas porque primero porque el que conozco y segundo porque el que acabamos de escuchar recortar qué de todo ese universo de conocimientos voy a tomar esto es una decisión de equipo una decisión digamos subjetiva pero que no puede ser pensada por fuera ni separadamente de aquellos públicos a los que me voy a dirigir a los con los cuales voy a dialogar no lo puedo pensar separado si bien están puestos en orden están puestos secuencialmente porque hay una línea digamos que no puedo no puedo hacer confluir pero digo cuando estoy pensando en el tema ya estoy identificando qué públicos ¿no? temas que pueden ser porque me gustan porque son socialmente relevantes porque tienen un contenido educativo que puede ser útil para determinado público porque puede aportar a la construcción de políticas públicas porque son temas que quiero poner en agenda lo que fuere recorto ese tema que parece algo muy fácil de decir pero bastante difícil de hacer yo supongo que a ustedes a las chicas les habrá costado también seleccionar qué de todo eso a dónde voy a poner la mirada ¿no? y seguramente han ido y venido muchas veces y siempre te parece que hay otras cosas para decir que no estás diciendo que te están quedando afuera y decir qué pena me lo estoy perdiendo pero bueno esta primera elección de qué quiero compartir también cuando uno la piensa voy a recuperar una idea de Contaza Perdesol y Silvia Alderoqui que son dos comunicadoras de la ciencia que trabajan más específicamente en la parte de museos pero que a mí me gusta mucho que la compartió Mariano San Martino también en una en una de nuestros encuentros que es la idea de la mirada caleidoscópica ¿no? en el caleidoscopio cada vez que lo doy vuelta voy viendo como partes distintas y se van formando figuras diferentes una idea de completud ¿no? de de lo complejo que es el universo al que queremos llegar y la idea del rompecabezas la idea del rompecabezas es necesito muchas piezas que tienen un 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 orden pero que pero que a su vez esas piezas pueden ser iguales y pueden ser encajadas en diferente de diferente manera de acuerdo al mapa que quiero organizar entonces en esa idea del rompecabezas digo uno puede querer hablar voy a tratar de poner un ejemplo uno quiere poder uno puede querer hablar de la desigualdad en la remuneración en la desigualdad de las remuneraciones entre varones y mujeres a iguales puestos de trabajo por ejemplo y eso puede ser una excusa para hablar de otros temas también ¿no? un tema es como cuando uno tiene un bueno un niño en casa que mira el noticiero con el niño por ejemplo y a partir de ver algo que pasa en la tele una noticia por ejemplo uno tiene la excusa para hablar de otros temas por ejemplo el tema de la violencia es bien es bien posible de hacer entonces uno cuando empieza a comentar con el niño con la niña en casa eso que está viendo da la excusa para hablar de cómo es el comportamiento en tu cole en tu escuela cómo es el trato con tus compañeros cómo es el respeto por el otro cómo es la convivencia con el otro por qué no hay que pegarle a los compañeros cómo hay que reaccionar ante determinadas situaciones quiero decir a veces un tema que puede ser chiquito es excusa para hablar de muchos otros temas que por distintas razones pueden estar velados pueden ser demasiado sensibles o cuando hablamos de los temas de la sexualidad por ejemplo sobre todo con niñas niños y adolescentes y jóvenes en otros en otros contextos como puede ser en el ámbito escolar uno puede estar haciendo una actividad o en un centro barrial a partir de un tema cómo puede aprovechar cómo uno puede ir uniendo determinados temas que si no no aparecen o resultan muy difíciles de abordar una vez que recorté el té esto les quería preguntar ustedes no sé si todos piensan todas piensan si todos los temas pueden ser comunicados deberían al ser sinceras nunca me lo pregunté deberían deberían poder deberían yo no veo quién habla porque me salen tres así que no sé claro si porque tenés la pantalla compartida decía pienso pienso que en la medida en que en que son conocimientos son son conocimientos sociales y me parece que es una un compromiso el nuestro el de volverlos comunicables y ahí bueno siento que siempre es un gran desafío y que y que la ciencia en general y acá es bueno una opinión como muy muy personalísima que la ciencia ha profundizado poco en cómo en estrategias de comunicación y se ha quedado con con cuestiones formales muy serias y digo hay hay modos expresivos hay un montón de modos expresivos para poder comunicar pienso en la poesía en las imágenes pienso en en las en las tesis que hoy por hoy se defienden con obras de teatro con yo pregunto una cosa Lu escucha Lu yo pregunto una cosa Leila vos que por ejemplo investigas yo de enseñanza de primeros años y sobre todo en la disciplina contable bien táctica Digo vos si pensás en esto que es tu investigación o lo que enseñás en tu catedra podés pensar que son que son temas que pueden ser comunicados a través de 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 distintos dispositivos de distintas estrategias no sé te parece que pueden ser temas que le interese a primer año de la escuela secundaria y no solo eso nosotros últimamente estamos ligando mucho la importancia de la contabilidad con el tema de la informalidad que es un serio problema en la Argentina entonces por ahí la contabilidad no le cierra a un narcotraficante alguien que está en actividades ilegales o que tiene personal no declarado entonces por ese lado pasa que entendemos que esa información puede interesarle a cualquier ciudadano digamos porque es muy vemos en noticias periodísticas que a veces hay gente que tiene propiedades autos costosos y no tiene como justificarlo y eso es algo tan sencillo que siempre digo la contabilidad es el arma número uno sin usar ningún revólver nada que podría detectar este tipo de problemas así como siempre decimos al Capone lo metieron preso por evasión impositiva así que por ahí entender que la contabilidad no es una disciplina que nos compete a los contadores nomás sino que sería útil a toda la comunidad y que todo lo que tenemos en nuestro patrimonio tiene que tener un origen lícito por ese lado lo comunicamos a veces al público en general esto que dice Leyla lo podemos escuchar igual de todas las personas que enseñamos e investigamos en la universidad por ejemplo digo en la universidad porque estamos acá en este micromundo o en los institutos de investigación la cuestión yo también creo que todos los temas pueden ser comunicados me parece que la la dificultad de esto es encontrar primero ¿a quién le puede ser útil ese conocimiento? o sea hay cosas de verdad que a mí no me interesa digo a todos honestamente hay cosas que a todos nos interesa saber todo no a todas nos interesa saber todo no no el límite es la privacidad también o sea en la investigación podemos encontrar ciertos hallazgos que dañen la privacidad de la persona y no hay por qué comunicarlo no hay límite pero digo hay un mundo de intereses que son propios no a todos nos interesa saber todo a mí cuando viene el técnico de la computadora arreglarme la computadora y me empieza a explicar por qué mi computadora no está funcionando yo le contesto es información que no necesito solo preciso que funcione porque no me interesa yo al plomero le hago lo mismo al plomero lo mismo no me interesa arreglame que funcione la canilla se terminó vos decís y el señor del informático me dice pero te va a servir y yo le digo pero a mí no me interesa conocerlo o sea yo solamente quiero que andes no me expliques entonces es cierto también que no a todos nos interesa a todos Leila habla de la contabilidad y como está inmersa en ese mundo puede ver todas las potencialidades y la importancia de la contabilidad en la vida cotidiana o la matemática por ejemplo pero la matemática está en todo la química está en todo la física forma parte de nuestro mundo sabes que no me interesa no me interesa pero o sea yo siempre creo que si todos los temas pueden ser comunicados sí creo que hay personas a las que no les va a interesar eso que yo quiero compartir con lo cual van a ser hostiles o van a ser indiferentes frente a esa comunicación y sí creo que hay temas que uno cree que no le interesa hasta que encuentra quien los quien los comparta o actividades o modos de decir que hace que te interesen me explico lo que quiero decir este esta batería que hicieron las chicas refieren todas a esta batería de prácticas comunicacionales ¿no? refieren todas a un mismo tema sí ¿verdad? tía a su tema dentro del gran tema de la articulación entre el trabajo remunerado y la otra van haciendo pequeños recortes porque no se puede hablar de todo uno tiene que recortar ok pero todas pertenecen a un tema central sí y por qué pensaron en hacer podcast teatralización piezas gráficas ¿por qué pensaron en eso? ¿por qué pensaron en diferentes modos de contarlo? ¿por qué pensaron en diferentes narrativas? ¿por qué pensaron en diferentes formatos? ¿por qué no hicieron no dijeron vamos a hacer un ciclo audiovisual? punto justamente me parece que ahí está esta doble este movimiento del que hablás en el interés me parece que por un lado está lo que de por sí puede captar la atención digamos puede interesarle a quien nosotros queremos que llegue a quien nosotros tenemos intención de que llegue estos conocimientos y por otro lado una o sea o formas inventar formas para que eso sea posible digamos y para para invitar convocar a ese encuentro claro una esto que vos decís Lu está perfecto pero unido a la pregunta todos los temas ¿pueden ser comunicados? sí pueden ser comunicados puedo encontrar unos públicos a los que les interesa el tema ¿qué hago con aquellos que no? entonces ese tema que tal vez a priori yo creo que no me interesa digo me pongo en el lugar de público ¿no? yo digo a mí no me interesa lo que hablaba el señor de la computadora me interesa cero lo que el señor me está explicando respecto de cómo funciona la computadora que son conocimientos también son conocimientos científicos digamos me explica el hardware de mi computadora así como o hay otros temas vamos a charlas que decís me importa cero lo que el señor me está contando sobre bioingeniería o biología molecular bueno esto que ustedes hicieron de buscar para un mismo tema diferentes formatos es apelar a convocar el interés a través de distintos recursos entonces tal vez a un estudiante le resulte diga mira esta teatralización me copa porque hace teatro suponte la persona entonces se siente convocada por el formato otro porque consume podcast los jóvenes consumen muchísimos podcast hoy es un formato además porque es un formato donde uno puede usar un lenguaje muchísimo más coloquial otros pueden sentirse convocados por un un este un artículo periodístico sobre el tema digo también todos los temas pueden ser comunicados si les va a interesar a todos no a quienes busquemos también a lo que yo le digo al público no cautivo a los que están por fuera de la tribu para ver cómo puedo intentar conectarlos con esos temas ¿no? convocarlos conectar con eso que a lo mejor piensan que no les interesa hasta que escuchan encuentran ven leen algo que dicen bueno me interesa y eso genera una pregunta que es un poco la función es bastante de la función de la comunicación de la ciencia ¿no? me estoy adelantando como les dije yo no sé para qué hago PowerPoint porque después no lo sigo por supuesto pero perdón que interrumpa me tengo que retirar porque tengo un panel a las 20 en Cámara de Diputados por las infancias trans ya había avisado y te quería invitar si querías ir haciendo como un cierre para bueno dar el marco de cierre ya les termino ya les termino ya 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 gracias por eso no gracias a vos Fer buena tarde buena noche bueno una vez que identificamos qué conocimientos tenemos que lo que yo creo es que también tenemos que pensar en los valores que vamos a poner en juego en ese acto comunicacional ¿no? yo puse distintos puse varios pueden ser muchos más pero tener en claro esos valores tenerlo digo tener como la inscripción de qué es lo que estoy habilitando con lo que estoy haciendo los objetivos por los cuales comunico pueden ser decido comunicar ciencias pueden ser muchísimos para compartir para interpelar para desnaturalizar que es algo que las chicas un término que las chicas usaron mucho para construir con el otro para generar controversias para abrir preguntas en esto pienso mayormente cuando pienso en la comunicación de la ciencia pienso que en la mayor parte de las actividades uno lo que hace como son actividades puntuales en general no son actividades que se continúan durante mucho plazo de tiempo pienso mucho más en no dar todas las respuestas sino en que el otro o la otra se genere preguntas poner temas en agenda pública esto lo explica muy bien Gatsfield como un tema que puede ser socialmente relevante puede no ser un problema público y la comunicación de la ciencia puede aportar a eso para movilizar para complejizar la mirada del mundo para pensar para poner en acción para enlazar y para todos los para que ustedes puedan construir lo que esto les quiero decir que a mí me parece importante en esto de los objetivos no estamos pensando en traducir quiere decir en pasar en decir fácil lo difícil no es una traducción como si fuese otro idioma porque contradigo todo el marco teórico con el que yo pensé que es la comunicación de la ciencia no es traducción ¿sí? no es simplificar no es adoctrinar no se renuncia a la rigurosidad científica la ciencia tiene un vocabulario que le es propio digo que lo puedo hacer amigable agradable lo puedo hacer de gracioso entretenido pero no puedo renunciar a que sí a decir que a cambiar la fórmula de dióxido de carbono la fórmula del dióxido de carbono es la fórmula del dióxido de carbono digamos lo puedo decir para que se comprenda pero no hay que yo no creo que haya que renunciar de ninguna manera a la rigurosidad científica cuando uno habla de comunicación de la ciencia mucho menos tratar de imponer el pensamiento propio sobre el del otro ¿no? bien ¿con quién construyo mi equipo? básicamente lo ideal de construir la construcción de un equipo es obviamente con pares de la propia disciplina y con otros pares que aborden temas que son que están en el borde o en la intersección que pertenecen a veces a otra disciplina voy a poner un ejemplo con las chicas Andrea y el equipo trabajan sobre trabajo y sobre cooperativismo con mujeres y hay otro grupo que está trabajando en la producción de alimentos a través de cooperativas digo son disciplina y son ingenieros agrónomos o ingenieras agrónomas son disciplinas distintas pero hay hay que dar cuenta de ese conjunto yo después voy a tomar un punto pero de ese conjunto yo puedo ilvanar como entramar un tema con otro con personas con pares o con pares que pertenezcan a otras disciplinas estamos cada vez más compartimentados cada vez más especializados solamente en nuestro tema sin mirar lo que están haciendo otros y temas que a veces se superponen que se complementan que me parece como un desafío para nosotros poder lograr esto creativos y creativas comunicadores de todas sus disciplinas los sociales los visuales los periodísticos los de redes hoy hay gente especializada en cuestiones de la comunicación de redes es una subespecialidad dentro de la comunicación digamos los artistas para mí que deberían estar atravesando todo este proceso cuando yo hablo de comunicación de la ciencia por eso la dirección se llama de las ciencias y las artes es porque esta idea de separar el arte de la ciencia una cosa es de hippie y la otra es de intelectual me parece que atrasa muchísimo entonces incorporar la mirada de los artistas desde cualquiera de sus disciplinas en un equipo que va a ser comunicación de la ciencia me parece fundamental y los tecnólogos y los artesanos los tecnólogos y los artesanos parece que uno va con la cosa para que el problema de que me construya esto porque necesito hacer la rayuela entonces se la llevo un tipo y le explico que quiero que me haga esto de tal manera como tercerizando yo creo que realmente y así lo ponemos en práctica que todas estas personas que uno conforma el equipo desde el inicio deben estar en la cocina desde el inicio en el proceso no es lo mismo que yo te explique como quiero que me construyas un artefacto que me va a servir para comunicar un conocimiento que participe desde el minuto cero y más cuando son disciplinas distintas y seguro que el artesano o las personas que se dedican a oficios y los tecnólogos tienen siempre mucho para aportar cuestiones que nosotros en general nosotras no tenemos en cuenta cuando lo estamos pensando quiero decir es una construcción ustedes lo dijeron también no nos habían puesto de acuerdo pero digo la comunicación de la ciencia es una construcción colectiva y en esto insisto el equipo tiene que conformarse y pensar sus estrategias desde esto que les digo cómo voy a cómo voy a dialogar cómo voy a hacer para tener el feedback de esta actividad que estoy haciendo de este podcast digo tenerlo a la vista dentro de mi plan de trabajo y los voy no los voy a poder seguir mucho más porque ya es retarde y me van a matar pero bueno los que me conocen ya saben que hablo mucho no es que me encanta entonces me voy por las ramas lo de los formatos una vez que ya avanzamos en ese punteo que hicimos recién ahí voy a empezar a pensar en los formatos hay básicamente dos formatos los formatos mediados y los formatos no mediados los mediados son todos aquellos que tienen un canal de comunicación que no nos pone en vivo con el otro acá yo les puse algunos ejemplos el gato y la caja Juana y Mateo que lo quiero recuperar a esto para decirles a las chicas que en esto de los podcast que hicieron que está buenísimo estaría buenísimo que recuperen las voces de los actores y las actrices de su trabajo de investigación de hecho son ah pensé que era tetralizado no en realidad no son las voces específicas de ellas porque en muchos casos no guarda o digamos el audio no tiene la calidad necesaria pero en realidad son trechos de las entrevistas que otra persona lo volvió a hacer pero si son trechos de las entrevistas sí eso lo entiendo pero digo en próximas instancias ese registro ya guárdenlo con calidad de registro de podcast pasa que cuando en realidad cuando nosotras hicimos las entrevistas no teníamos la decisión tomada del podcast la decisión del podcast fue posterior entonces las grabaciones que teníamos no tenían la calidad y a veces por ejemplo hay algunas ideas que están condensadas a lo mejor es una idea que ella nos la dice en siete o ocho párrafos y nosotros como que la condensamos para que digamos hay diferentes cosas pero lo cierto digamos acá partimos de una cuestión que es central cuando nosotros hicimos las entrevistas no teníamos la decisión del podcast tomado claro claro no, no, no lo entiendo pero solo como aporte sí, para otro momento sí, claro no, es claro cuando ya uno esto es como va aprendiendo sí, sí a veces uno hace cosas y no guardó registro audiovisual de calidad no solo registro de audio audiovisual te querés matar porque tenés cinco imágenes espantosas en eso digo también cuando digo lo del feedback hay una cosa que está que a mí me sirve que sirve mucho que para mí es la es el diario del guía es anotar in situ frente a una actividad la reacción de un niño o de una niña la pregunta que hizo digamos tener ese yo le llamo el diario del guía o el diario del mediador lo que ocurre en el momento eso sirve para volver a pensar la actividad en función de los usos que hace ese otro de lo que estamos proponiendo bueno todo tiene un porqué que es un programa también de comunicación de la ciencia que se levantó hace poquito que estaba en la TV pública derribando mitos que es delitos es un programa delitos y las otras comunicaciones que son no mediadas que es donde nosotros estamos cara a cara donde estamos frente al otro que tiene ambas tienen ventajas y desventajas que no las vamos a poder mencionar pero básicamente en las comunicaciones no mediadas te da la posibilidad de poder reconfigurar la el discurso lo que estoy diciendo o los nuevos sentidos que las las personas le van dando a eso que estoy proponiendo en el acto en el momento digo tenemos esa flexibilidad que no nos las da las comunicaciones no mediadas mediadas digo ¿no? bueno puse estos ejemplos como para ver que hay distintos digo el cristian el vía musical científico es para mí perfecto en términos de articulación ciencia y arte ¿no? para aquellos que lo vieron y si no lo invito a verlo por youtube está genial el trabajo que hacen los científicos que van a la escuela los stand-up científicos todas estas son comunicaciones no mediadas y lo último les voy a comentar en esto de crear comunidades que creo que es a lo que todos aspiramos cuando hacemos comunicación de la ciencia la primera cosa que a mí me quedó muy resonando cuando estuvimos con los chicos de gato y la caja es salir del punto cero ¿no? y hay una frase de un autor Hoffman que dice si no estás avergonzado por la primera versión de tu producto lo lanzaste demasiado tarde ¿eso qué quiere decir? no tiene que ser perfecto tiene que ser si no salimos del punto cero si no nos si no nos ponemos en acción digo si no salimos de ese lugar de hasta que no esté perfecto hasta que no tenga recursos para una producción de buena calidad hasta que seguro seguro que si lo primero que sacaste no te decís después es como cuando uno escribe la tesis de grado y después escribe la tesis doctoral lees la de grado y te querés matar pero la tuviste que hacer ¿quién escribió esto? ¿fui yo la que hice esto? sí bueno entonces un primer producto que no va a ser perfecto pero que tiene que ser para movilizar ¿no? cosas que a mí me resultan importantes de esto y sobre todo pensando en el tema en la presentación que hicieron las chicas de su investigación tener en cuenta que hay temas que generan controversia y que uno tiene que estar dispuesto a enfrentarse enfrentarse no lo digo como guerra ¿no? sino como estar dispuesto a que pueda haber otros que tengan una mirada distinta de lo que yo estoy hablando de lo que estoy diciendo de lo que estoy proponiendo que no se sientan interpelados que se sientan que sientan que eso que está diciendo te hiere te resulta hostil digo la controversia científica dentro de la comunicación de la de la ciencia es un tema muy es un tema particular que merece un desarrollo propio pero digo ser conscientes que cuando uno pone en la arena pública temas que es realmente sensibles hay temas que más hay temas que menos pero hay temas que además como están en la están mediáticamente circulando casi todos tenemos una opinión ¿no? entonces al tener casi todos una opinión fundada o no no importa la opinión de quien lo escucha puede generar situaciones de controversia y esto lo uno entonces con cómo hacer para no hablar solamente para mi tribu no hablar que voy a ser bruta a lo mejor André perdón pero que los feministas no hablen solo para los feministas porque vamos a estar todos de acuerdo entonces si a mí me dicen criminalizando a las presas como me pasó una vez esto es cierto la criminalización de las presas de la cárcel de mujeres Santa Fe yo pregunté no entiendo cómo es criminalizar bueno todas las que estamos acá entendemos de lo que hablamos bueno no yo no entiendo porque no pertenezco a la tribu entonces no entiendo entonces explícamelo ¿no? y si uno habla siempre digamos es pan con pan ¿no? no hay ninguna no hay ninguna no hay ningún mérito para uno que está tratando de hacer este trabajo de comunicar conocimiento y tampoco no hay mérito decir no alcanzo ningún objetivo si hablo con aquellos solamente con aquellos que piensan igual que yo o que manejan el mismo lenguaje que yo o que conocen los mismos temas que yo eso es un congreso hagamos un congreso ahora si hacemos comunicación de la ciencia estemos dispuestos a hablar y habilitar la voz de aquellos también que no pertenecen a mi tribu eso me parece como central cuando uno aborda temas sobre todo temas que son sensibles socialmente bueno esto es algo un concepto que creo que lo inventé me parece que es el efecto colibrí qué quiere decir esto digo con algunos pocos o pocas que logremos movilizar a partir de ese acto comunicativo seguro que va a prosperar en terceros a mi por ejemplo me gusta trabajar con niños pequeños porque son los mejores colibríes del planeta porque van a su casa y les enseñan a su papá o a su mamá lo que aprendieron lo que hay que hacer y no hay que tirar la basura en la calle son los primeros dispersores entonces es el efecto colibrí uno piensa que es un jalecito así chiquito pero que puede visitar más de mil flores en un día entonces si uno piensa en ese efecto como resultado de nuestro proyecto de comunicación de la ciencia nuestra idea de comunicar es como muy alentador y muy motivador para alcanzar los objetivos que nosotros que nos propongamos los dejo porque les hablé un montón gracias caro gracias nuevamente gracias por gracias por aceptar la invitación y la vivimos jodiendo a caro como se me habrán dado cuenta hace un año que la vivimos eso les quiero decir lo que quieran me lo piden a André Leira saben que digo para eso estamos y estamos para eso y nos nos precisamos mutuamente para construir equipos que sean lo más heterogéneos posibles para poder hacer un trabajo lo más enriquecedor posible así que gracias chicas y chicos Leina querés hacer el cierre bueno si realmente todo el panel fue riquísimo fui anotando un montón de cosas para resaltar y realmente bueno de lo último que veo de Carolina pienso que me hubiera gustado tener esta charla que dice Carolina cuando presenté mi primer trabajo de investigación en un congreso que temblaba y es como que a uno le pegaban un empujón y decían inscribito una jornada y no había tenido preparación para ello yo creo que a nuestros jóvenes hablo siempre existe mucho la disciplina de la psicología del deporte que los prepara para el fracaso y nosotros no los preparamos para no le podríamos llamar fracaso pero el tema de presentar un trabajo y que ese trabajo sea cuestionado aprender a que lo que presentamos puede no buscarle a alguien y nosotros tenemos que seguir defendiendo la postura o pensar que seguir estudiando y ampliándolo para adelante es un tema trabajar con nuestros jóvenes y me parece bárbaro que se esté pensando en esto la mayoría de los que somos más viejitos tuvimos que a veces hasta salir llorando de algún congreso porque lo interpretábamos como un fracaso que alguien nos cuestione alguna postura alguna teoría defendida y que no era la de la tribu nos habíamos equivocado de ámbito o no o por ahí no nos enseñan a defender una postura y a decir bueno es el primer escalón seguiré estudiando para adelante así que creo que está muy bueno plantearlo de esta forma y realmente me gustó muchísimo así que muchísimas gracias por tu colaboración Carolina y bueno de los trabajadores y hablar el tema de género yo lo promociono de todos lados en la facultad de ciencias económicas hay un equipo formado desde hace mucho tiempo que trata estos temas así que excelente todo no sé si alguien quiere aportar algo hacer preguntas antes de cerrar no bueno ahí en el chat están pidiendo tu contacto el mío sí claro sí claro en la última diapositiva estaban todos mis datos pero como soy tan desordenada para hablar pero ahí les pasó mi email y todas tienen ustedes mi celular y la idea es poder estamos armando un espacio una página web para comunicación de la ciencia de la UNL para que todas estas producciones puedan estar disponibles para todos y para todas y para que la UNL también pueda digo UNL en general como comunidad universitaria poder salir por fuera de sus ámbitos a contribuir con la responsabilidad que tiene en temas de democratizar el saber me parece que está buenísimo así que les agradezco mucho 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 y bueno todos los que me conocen saben que me pueden llamar escribir hablar lo que quieran los agradecidos somos nosotros y gracias Andrea porque realmente la idea de este panel de cierre fue de Andrea y de Fernanda y de todo su equipo así que muy agradecidos nosotros es el moñito de la jornada digamos la frutilla del postre muchas gracias por habernos permitido compartir este rato y ojalá hubiéramos seguido más tiempo pero bueno cuando quieran hacemos un curso y una charla que hacemos una compra el encuentro nosotros también tenemos algunos de los dispositivos algunos de los dispositivos que tenemos quedaron ahí medios en guión porque las cosas que se tenían que filmar y demás nos agarró la pandemia así que también cuando tengamos más producción cuando la pandemia nos deje tener un poco más de producción podemos hacer alguna otra cosa presentando los próximos dispositivos que tenemos en el cajón todavía y muchas gracias a todos los que están como oyentes sobre todo las chicas de la comisión de mujeres del consejo que les agradezco muchísimo que nos acompañan siempre en estas actividades y es una forma también de acercar a nuestros graduados a este tipo de eventos así que gracias también por acompañarnos a Ida Nora que las veo por ahí así que bueno un último agradecimiento a Leila que siempre nos da el espacio para todo lo que queremos hacer siempre Leila nos acompaña en todo lo que queremos hacer siempre Leila nos apoya nos empuja así que bueno gracias gracias Leila para encontrar gente que tenga gana gente que tenga gana de trabajar y de hacer cosas bienvenida así que no por favor y a todo el equipo de la secretaría que siempre nos está apoyando en todas las locuras que se nos ocurran a las chicas por Dios que han trabajado a full estos días en los instantes del comité organizador bueno está Nico Julieta Emilia y falta Fabio Betiana y Antonella que han ayudado muchísimo o sea ellos son los artísticos de esta jornada así que bueno un aplauso para todos muchísimas gracias realmente nos vamos con el pecho lleno de satisfacción de que todo salió muy bien y seguiremos seguiremos haciendo más actividades de este tipo así que gracias a todos gracias chicas y chicos nos estamos viendo chau chau nos vemos